Música Atlético Nacional jugará mañana un partido amistoso ante Vélez Arfil de Argentina El equipo verde con sus nuevas incorporaciones y su nuevo orientador Reinaldo Rueda El nuevo Nacional tiene su primer examen mañana ante Vélez Arfil de Argentina Partido amistoso para aplicar los conceptos que quiere el técnico Reinaldo Rueda El equipo ofensivo, de pronto ser más rápido en el ataque No de pronto demorar no tanto en el inicio y salida del juego Sino llegar lo más rápido posible al arco que es lo que el profe quiere Y tenencia a la pelota va a ser fundamental, circulación y juego por las bandas Dinámica de juego con la que buscará el más equilibrio entre defensa y ataque Me está ubicando en la parte de adelante o por la banda Por donde siempre lo he hecho, un poco más cerrado Porque le gusta jugar así y que uno tenga más alternativa de juego así Eso se está manejando, estamos practicando, estamos conociendo el método de juego del profe Y creo que poco a poco lo vamos a tomar Estamos haciendo entrenamientos donde manejamos el balón como también salimos rápido al ataque El juego amistoso ante los argentinos se disputará mañana después de las 8 de la noche en Envigado Hasta el momento los únicos refuerzos que serán presentados ante los hinchas verdes Son Magnely Torres y Jimmy Chará